Hola gente y bienvenidos otro día más, soy Kisilen y bueno, estamos aquí en World Warplanes Beta y bueno, hoy vamos a probarlo el BF110C6 y bueno, voy a hacer un vídeo de todos los premios que nos han regalado en la beta abierta, todos los aviones, todos, todos, todos y bueno, el primero de hoy es el BF110C6, el que voy a hacer hoy es este y bueno, es el semi bombardero, bueno, caza pesado, semi bombardero alemán de tier 4 premium y bueno, podemos ver que le tengo estas habilidades tal en el servicio voy a colocarle esto, como siempre, quitamos este entorno, ponemos gasolina diréis vosotros, ¿por qué ponéis gasolina? bueno, es que el este entorno nunca lo uso, es muy raro que te arda un avión si te lo arden estás muerto ya al instante, porque eso es que te están fusilando, pero bueno pues le pongo gasolina, ya que a mí los créditos me sobran y bueno, vamos a ello y bueno, puntos a destacar de este avión de tier 4, es que pide a una velocidad de 400, bueno tiene de velocidad 478, casi una potencia de fuego de 300 y mucha vida, así tier 4, 300 de vida es brutal y una mayoría de 202 es que bueno, es digamos la misma, por ejemplo, aquí está el tier 5 el inglés este, el semi bombardero, le podemos ver que le gano en todo, en absolutamente todo no sé si lo tiene de serio o no, aquí debería aparecer una flecha si está en serio o no pero bueno, en partida de tier 5 podemos ver que le gano en potencia de fuego a estos, pero sobradamente realmente no me queda nada de velocidad de vuelo, corramos igual pero yo tengo mejor motor, ya que creo que es 30 de posquemador, o turbo, como prefiero llamarlo y este avión es de jugar a hacer picadas, aunque bueno, en estos tier 5 hacer picadas da exactamente lo mismo, porque cuando te das cuenta tu equipo va a 15-0, bueno 15-0 están todos los aviones aliados mortos, todos los aviones enemigos mortos es un poco absurdo subir tanto, así que, yo voy a subir igual no mucho, no quiero gastar mucho en posquemador, o impulsor, o lo que prefieras llamarlo vale, yo creo que con 2 mil metros nos voy a llegar perfectamente, así que vamos a parar ya en 15-0, vale, vamos a ir para adelante no sé si con joystick esto se maneja mejor, porque yo cuando paro, haces movimientos con joystick creo que si mantienes la palanca o lo que sea, se mantiene el avión que tembla, bueno, tiembla, vibra, perdonad mi gallego, a veces me equivoco vale, objetivos, hay uno enfrente, el mismo avión que yo, ha subido más que yo bueno, pasamos de ella, que pasa de mi vale, viene uno de frente impacto el motor se ha recalentado ahora hacemos la picada vamos a la hacer para el otro lado la cámara es malísima te deben dejar configurarla vamos a ver que por la puñetera cámara no veo nada perfecto ese es uno menos perfecto enemigo dañado ese son dos menos el fuselaje está dañado la cámara me sigue matando mucho me va a matar es que maldita cámara de mierda perdonad, pero es la verdad es que es pésima la cámara ¿por qué no se me coloca a mí? es super molesto que la cámara haga lo que sale porque yo le podía haber dado a este tío pero la maldita cámara no he podido soy yo manco probablemente debe ser podemos ver la potencia de FU brutal que tienes también con todos los semipopardeos en tier 4 se nota muchísimo más porque teníamos cuenta que en tier 4 no tiene tanta vida me pone demasiado está girando las armas se han recalentado joder perdonad mis palabras pero bueno me está fastidiando mucho me está fastidiando mucho por un ratón a veces no sé si con justic es muchísimo mejor me imagino lo he tenido que haber matado pero nada no me gira el avión no hombre no por saco vale tengo mi puñetera idea de dónde están los enemigos que me están vale ahí están llevo 4 muertes el último enemigo está un pao de frente el Blenheim ese que se ve un guardero de tier 4 creo en inglés vale un Spadefire enemigo muy tocado nada a mí que demasiado tocado lo vamos a mirar ahora me venía de frente venga tío es que ya no lo mato yo porque este ahora se va a empezar a dar vueltas en círculo como un burricán va a venir por mí tal como imaginaba me mata por burro espera que aún perdemos porque se acaban de matar hay gente como esta que no hace nada ¿por qué coño no lo matáis? madre mía es que de verdad que hay gente nula en este juego yo he cometido un error pero mi gente es que es mala confunda entre los aviones por uno y no saben matarlo la victoria es nuestra partida bastante buena unos 4.500 de experiencia con triple lo cual es espectacular no hiper espectacular pero bueno teniendo en cuenta que ha dañado dos aviones más me han dado dos asistencias podría haberme llevado las de batalla pero bueno a la que ha dado yo al final me ha jodido bastante la cámara me ha jodido bastante en las picadas no sé cómo hacéis vosotros con la cámara bueno supongo que con la práctica mejorarás la cámara pero bueno ya veis que es un poco toca huevo la cámara no puedes modificarlas se va a su puta bola la cámara y me jodo a mi por lo menos me jodo muchísimo pero bueno bueno esto es todo si os ha gustado suscribiros darle a me gusta y hasta luego adiós